Música Empecé a ganar medallas con 16 años y ahora tengo 27, en un mes cumplo 28. Y me parece que solo en dos campeonatos de España me he ido sin medallas. Música Mi madre me apuntó a los típicos cursillos municipales y estuve un mes y medio y al mes y medio le dije mamá yo quiero subir un nivel que era de cursillo a perfeccionamiento. Yo llevaba un mes y medio nadando y bueno lo hacía bien, tenía algunas actitudes sobre todo en la braza que es mi estilo. Música En mi caso mi entrenador supo trabajar a largo plazo conmigo y además fue muy claro desde el principio conmigo. Música Concha y tú infantil puedes ser muy buena pero yo lo que quiero es que tú seas campeona de España absoluta. Música Y a partir de que lo fui una vez ya llevo un montón de años siéndolo. Música Desde que fui consciente de que podía ser deportista de élite he tenido un objetivo que han sido los Juegos Olímpicos. Un mes y dos semanas aproximadamente antes de los Juegos me fui a subir a una barra que estaba un poco alta, salté y me resbalé. Y me rompí dos huesos de la muñeca y la cabeza del radio, del codo. Me daba igual nadar como fuera, con el codo roto, el pie roto a mí me daba igual, yo tenía que nadar y ya está. Música Si tú quieres tienes una meta en la vida la puedes conseguir, solo tienes que ponerte cien por cien con ello. Para mí Andalucía es como el confort, la gente tiene un carácter diferente, te trata diferente, el sol pinta el paisaje de otra manera y bueno es que es mi tierra no puedo decir otra cosa más. Música Música Gracias por ver el video.